Muy buenos días, Cristalín Herrera, chau, chau para los amigos. No es lo que están haciendo ahora, brincando de un partido a otro. Mi único partido ha sido el PRD, hoy me uno a Morena de un parlamentario para poder resultar. Chia Rivera te recuerdo que no ganaste solo, ganaste por la coalición, ganaste por el PAN y por el PRI. Traicionaste a Tabasco, al pueblo de México. Expreso mi confianza en que el senador electo de Tabasco vote en congruencia con los principios democráticos de nuestro partido. Así como tú, yo también estoy cansado de los políticos chapulines de siempre. Somos de izquierda, nacimos y creamos en las izquierdas con las habilidades de que Juan Manuel, con sus orígenes, luchamos muchos años con él. ¡Gracias!